Mi nombre es Lusa Fernanda Cerna y quisiera saber qué beneficios tiene para un empresario hacer aportes sociales al mapa social de Colombia. Doctor Vallejo, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Pues tiene infinidad de beneficios, pero menciono los más significativos. En el tema de responsabilidad social, como lo mencionó el presidente de Telefónica al comienzo, no es un tema solamente de que uno hace responsabilidad social porque le toca o porque legalmente está obligado por alguna condición, sino y sobre todo porque nosotros tenemos la convicción que la primera responsabilidad del Estado y del gobierno es ayudar a esa población vulnerable. Pero también tenemos la claridad de que el nivel de responsabilidad en esos temas es compartido, compartido con los privados en el sentido de que la única forma como vamos a dar ese gran paso en el que estamos construyendo es que los privados nos acompañen en ese mismo proceso. Esa es la primera parte. Pero la segunda es que la responsabilidad social es rentable, no solo desde el punto de vista social, sino y sobre todo desde el punto de vista económico. Pero la tercera es que a nadie le sirve, a nadie le interesa que tengamos un país desigual. La lucha en la que está este gobierno es precisamente para que la gente viva mejor, para que tengamos una clase media mucho más robusta y la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Ese empresario que va a invertir hoy está invirtiendo en una población que en dos o tres años posiblemente va a ser consumidor de sus productos. Así es que el tema de la responsabilidad social le sirve a todo el mundo, es una inversión para todo el mundo, pero lo más importante, genera un beneficio económico para aquellas personas o empresas que lo van a hacer. Vamos con más participación desde nuestra página web www.urnadecristal.gov.coa, donde nos escribió Julio César Montes y nos dice lo siguiente. ¿Para qué le sirve al gobierno tener esa información si la pobreza sigue sin ser atendida? Doctor Vallejo y la doctora Beatriz Linares también, ¿qué le podemos responder? Pues a ver Julio César, yo creo que hay el tema de las percepciones, sobre las percepciones, pues obviamente entrar en unos debates y uno va a decir, me parece que no suma. Aquí hay unas cifras, unas cifras muy concretas, unas cifras muy contundentes de la población que ha salido de la pobreza a la pobreza extrema. En este gobierno se han sacado, hemos logrado sacar de pobreza poblaciones que nunca se habían logrado sacar en la historia del país, pero eso no es lo importante. Lo importante no es cuántas personas han salido, sino las que aún nos faltan por sacar, que es el foco donde estamos. Y el mapa lo que busca es cómo logramos aunar esfuerzos entre públicos y privados para que entre la oferta y la demanda de ese tema social logremos articularnos para tener mejores resultados. Así es que el mapa social lo que va a contribuir es a que haya más conocimiento de qué se requiere, dónde se requiere, que se focalicen mejor los recursos y lo más importante, que el impacto se haga mucho más visible. Pero le doy la palabra también a Beatriz. Yo complementaría, Gabriela, anotando que es muy posible que la percepción de quien pregunta sea que no se está haciendo nada. Y efectivamente somos muy recientes en este ejercicio, sobre todo de integralidad, de reparación y de estrategias y sobre todo de política de inclusión social. Antes había programas que estaban adscritos a algunas entidades, pero lo que hace este gobierno es sembrar una apuesta de fondo contundente a presente y a futuro, donde el gobierno nacional le está diciendo con el sector de la inclusión social, aquí está el gobierno nacional en cabeza de seis entidades que integramos el sector de la inclusión, con un ejército social de 11 mil personas que están acompañando uno a uno las personas que por medición del CISBEN están consideradas en condición de pobreza extrema. Esta es una estrategia que nace a la institucionalidad con el esfuerzo de este gobierno. Y eso es muy importante, como decía John Jairo, hacer pedagogía a los ciudadanos y a las ciudadanas para que sepan que por primera vez hay un reconocimiento de las víctimas, que por primera vez hay un mapa social donde estamos invitando al sector privado a cumplir con su ejercicio de corresponsabilidad. Estamos diciéndole al sector privado, aquí están las personas con nombre, apellido y problemáticas, aquí están las víctimas. La tragedia del conflicto armado sobre Colombia no solamente ha dejado víctimas y humillaciones a nivel personal, es que es tan devastador que hay un porcentaje altísimo de personas en condición de pobreza extrema que además son víctimas del conflicto armado. Y por eso estamos unidos, para hacer una apuesta integral, no para que cada entidad le dé un pedacito a cada persona. Es porque desde la pobreza extrema acompañamos a esas víctimas, desde la unidad de víctimas se reintegra y se repara la emoción y la mente de esa cantidad de víctimas que históricamente han venido sufriendo. Y desde el DPS se apoya con los subsidios y con los programas de generación de ingreso. Somos un sector, como lo dice el presidente, que muestra toda su capacidad de integrar y de integrar acciones y de llevar oferta, que no es otra cosa, sino garantizar los derechos que históricamente les han sido negados a la población más vulnerable de Colombia, para que en procesos contundentes y sólidos podamos hablar de una verdadera superación de las personas en su condición de víctimas y de la superación de la pobreza y de la pobreza extrema. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta.